Si no me importa odiarte, cuando a veces me lo pongo y me lo pones fácil Si no me importa amarte, si creces y te pones hasta el colo con el dinero de tus padres Si no me importa darte mil patadas en la cu**a, si quieres que te ponga en el plato de carne cruda aparte Que lo empane, que sea crujiente, que te consuele con la textura paralela que contiene ese material desagradable Si no me importa reventarte o según cuando echarte un cable De espaldas al continuo movimiento del andar por entre las veredas confortables Se me enganchan los pies que están dañados, húmedos con los nudos de los Jack Jack Me teletransportan a los mundos de ese más allá, los sonidos disconformes Topes para ti solo si tienes límites, acepta ya tu mote No te quedaba un paso más si me clavaba yo en mi espalda Todas esas lanzas que no me cuesta apenas con los demás Mierda seca por las venas, horas de tragar, mañana se abre una enorme cristalera que da al mar Interpreta el marear de los malvenes del sentirse con la meta en la semana Ahorrarás algún que otro malestar, tú solo sientas descansar Ármate aunque se lo sea por algo de seguridad Al dar la mano a algún grandísimo hijo de la gran Solo son conceptos que han perdido el derecho a significar También de esta manera yo lo siento por las modas Un beneficio más en la cuenta de alguna empresa que ya ni explota Solo los despide para ser competitivo en el mercado de los bienes Que administran esos mismos que mataron a Porque no cayó la boca Son los quienes, solo son los quienes Multimillonarias las devoluciones Tantas las mansiones como las desilusiones De los pueblos que mantienen desde el exterior Esta estabilidad de la constancia del consumidor Quizá premiando la atención Quizá señora tiene usted un euro Para tirar al desagüe Primero lo primero Esto está en rebosar Quizá tiene usted Si no me importa odiarte Cuando a veces me lo pongo y me lo pone fácil Si no me importa amarte Si creces y te pones hasta el culo Con el dinero de tus padres Si no me importa darte mil patadas en la cara Quiero que te pongan el plato de carne cruda aparte Lo empanen, que sea crujiente Que consueles con la textura paralela Que contiene un material desagradable Si no me importa reventarte O según cuándo Echarte un cable ¿Se molesta de la pizza? Lo cual te pones con la droga ¿ Cooperальное? ¿Se molesta de otra hija de las clases? ¿Se molesta de algunas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.